Lo único es que el míster ponga la alineación, que para eso le pagan, y al final es él el que se tiene que comer ese marrón. Eso ya es cosa del míster, ya veremos en el momento, pero claro que como yo, todo el mundo quiere jugar ese partido.